Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Alcalde árabe estadounidense dice ¡Joé! ¡No se ha ganado mi voto! ¿Por qué la invasión del Distrito Azul del Patriota? ¡Es una mala señal para Joé! Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La elección de Abdullah Hamoud como primer alcalde musulmán de The Arbor, Michigan Fue un momento decisivo para esta ciudad Un centro de fabricación de automóviles que alberga la mayor concentración de árabes estadounidenses en Estados Unidos Pero si bien inicialmente se centró en mejorar la infraestructura de alcantarillado E invertir en parques, ahora se ha convertido en el centro de atención nacional Por sus críticas abiertas a su colega demócrata Joé Por el apoyo del presidente a la ofensiva en Oriente Será el primero en decir que no queremos que el patriota sea reelegido para la Casa Blanca Dijo Hamoud a un medio Pero la gente quiere inspirarse para salir del armario The Arbor, un suburbio de Detroit, famoso por ser el lugar de nacimiento de Henry Ford Y sede de la sede de Ford Motor Company Tiene una población de alrededor de 110.000 residentes De los cuales el 55% afirma ser de origen de Oriente Medio o del norte de África En 2020 los votantes de The Arbor apoyaron abrumadoramente a Joé Y sus votos podrían inclinar la balanza en Michigan Un estado indeciso crucial Que en última instancia podría decidir quién será el ganador de la Casa Blanca En las elecciones de noviembre El perfil de Hamoud aumentó en enero después de que rechazó una invitación Para reunirse con funcionarios de campaña de Joé Que buscaban apuntalar el voto musulmán Desde entonces ayudó a galvanizar un movimiento En el que más de 100.000 votantes Calificaron de no comprometidos en las primarias demócratas de Michigan En protesta contra la política de Joé sobre el país de Israel Y la candidata presidencial del partido verde Gillenstein le preguntó si él quería ser su compañero de fórmula Hamoud que no cumplirá El requisito constitucional de tener 35 años Hasta el próximo marzo Era demasiado joven para aceptar el puesto Aunque dijo que la oferta era muy humillante Además todavía no está seguro de cómo emitiría su voto Yo diría que ninguno candidato presidencial Se ha ganado mi voto Dijo este padre de dos hijos Instando a ambos partidos a prestar atención A la creciente desaprobación pública De las acciones del país de Israel Si nos fijamos en todos los datos de las encuestas Que están surgiendo en todo el país De costa a costa Los temas por los que hemos estado abogando Por los que hemos estado luchando Son temas que cuentan con el apoyo popular Estas demandas incluyen un alto alfao Permanente como vía para proporcionar Un puerto seguro a todas las personas prisioneras Un acceso irrestricto a la ayuda humanitaria Y poner fin al suministro de instrumentos Se sintió atraído por el partido demócrata Por su apoyo al movimiento obrero Igualmente repelido por los republicanos Quienes según él Tienen un historial de demonizar A los árabes estadounidenses A los musulmanes estadounidenses Y a otras personas de color El primer sueño de Hamoud Era convertirse en médico Pero no pudo obtener las calificaciones En cambio se formó como epidemiológico Y comenzó a ascender en la escala corporativa Como ejecutivo de atención médica Pero el deceso repentino De su querido hermano mayor Era el segundo de cinco hermanos Le hizo revaluar sus prioridades Y en 2016 ganó las elecciones A la legislatura estatal Luego en 2022 Se convirtió en el segundo de un trío De nuevos alcaldes musulmanes En las ciudades de Dearborn Dearborn Heights Y Hamtramck En el sureste de Michigan Hamoud inmediatamente se puso a trabajar Para corregir errores históricos Durante décadas La ciudad se había visto empañada Por una reputación de racismo ejemplificada En última instancia dice Que pensándolo bien Dedicará su voto Obviamente al presidente patriota Y hará recorrer su voz En todo su estado Para que la gente De sus países de origen Voten a favor del republicano El presidente patriota Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El patriota habló En el norte de Filadelfia El día de ayer La siguiente parada De lo que ha sido Una estrategia poco convencional Pero muy eficaz De su campaña presidencial De este año Todo comenzó Como tantas cosas En la vida Con un viaje A una bodega En la ciudad de New York Y ahora es un elemento básico En la tercera candidatura Del presidente patriota A la Casa Blanca En abril Al comienzo De un juicio penal Que limitaría su campaña Durante semanas El presidente patriota Se presentó después Del tribunal En una pequeña tienda local En Harlem Para una pequeña manifestación Improvisada Y mayoritariamente orgánica En cuestión De minutos Las redes sociales Se vieron Todas Enardecidas Con imágenes De una multitud Diversa Coreando El nombre del patriota Con una especie De atractivo De celebridad Que no habíamos visto En un político Desde al menos Barack Obama A continuación El patriota Llevó su espectáculo A los paseos marítimos De Wilport En el azul profundo De New Jersey Luego A un meeting En el Bronx Junto a un evento En una iglesia De color En Detroit Y ayer El patriota Pronunció comentarios En el norte De Filadelfia Para aquellos Que no saben mucho Sobre el norte De Filadelfia Es uno de los barrios Más difíciles De una de las ciudades Más difíciles De Estados Unidos Los residentes En su mayoría De color E hispanos Han sufrido Generaciones De hechos negativos Pero también Es el tipo De lugar Donde los republicanos A menudo Temen entrar O tal vez Simplemente No se han molestado En hacerlo Porque en realidad No creen Que puedan ganar allí Y no El patriota No va a ganar La mayoría De los votantes En el norte De Filadelfia O el Bronx Pero ese no es Realmente el punto La cuestión Es que está presente Está escuchando Y está ofreciendo A los frustrados Votantes demócratas Una alternativa real Francamente El momento No podría ser mejor Después de que Todos los residentes De los barrios Urbanos Pobres Son los que más Sufren por la Anémica economía De Joe Y al mismo tiempo Observan las políticas De Joe Que dan a los extranjeros Habitaciones de hotel Comida E incluso Tarjetas de efectivo El patriota No tiene que ganar Estos lugares Si tan solo Puede mover La aguja Como ya muestran Las encuestas Que lo hace Especialmente En ciudades De estados Indecisos Como Filadelfia Atlanta Y Detroit Entonces El camino De Joe Hacia un segundo Mandato Será tan estrecho Como el ojo De una aguja Otra ventaja Para el patriota En esta avalancha De distritos azules Es que como Ocurre con muchas cosas En esta elección Joe Ni siquiera puede Acercarse A replicarlo Joe No puede Entrar en pequeños Pueblos De color rojo Rubí Y celebrar eventos En primer lugar Ha dejado claro Que considera Que la mayoría De esos votantes Son extremistas Riesgosos Del MAGA Y en segundo lugar Claramente No podría soportar El rigor De ese tipo De mítines El único Discurso real De Joe Hacia los votantes Minoritarios Más allá De que Si no votas A los demócratas Si eres de color O no eres de color Es que el patriota Es una especie De racista Negativo Pero incluso Es afirmación Trillada Está perdiendo Cualquier atractivo Que alguna vez Haya tenido Los votantes Quieren ser escuchados No quieren Que se les dé Por sentado Razón por la cual Simplemente Presentarse Ha demostrado Ser tan efectivo Para el patriota Los republicanos Que no se llaman Trump También podrían Aprender algunas Lecciones aquí Quizás El gran viejo Partido Esté demasiado Dispuesto A ceder Ante los votantes Minoritarios Urbanos Quizás El poder Hegemónico De los demócratas En estas áreas Finalmente Esté siendo visto Como el desastre Que ha sido Durante décadas Si el ascenso Del patriota Al poder En un partido Republicano Alguna vez Sofocante Y serio Representa algo Es que los fundamentos De la política Estadounidense Están cambiando Una vez Que cosas Imposibles Están pasando Y como los demócratas Siguen dando Bandazos Hacia la izquierda Loca Cualquier cosa Podría pasar Se ha señalado Ampliamente Que antes Del patriota El último Candidato Republicano A la presidencia Que apareció En el Bronx Fue Ronald Reagan Otro político Con el poder De rediseñar Mapas políticos Gastados Eso fue En 1984 Pero cuatro años Antes En un debate Contra Jimmy Carter Jipper Introdujo Una nueva pregunta En el léxico Político estadounidense Cuando preguntó ¿Estás mejor Que hace cuatro años? Hoy En el norte De Filadelfia El patriota Levantó la misma pregunta A la multitud reunida Y cada vez Hay más pruebas De que para muchos De los allí reunidos La respuesta es Un rotundo no Gane o pierda El patriota Merece crédito Por llegar A todos Los estadounidenses Al final Es lo único Que puede unir A nuestra ciudad A nuestra nación A nuestro estado Frustrado Latinoamérica Al día Al día A nuestra nación